nuestra función a tratar es la función promedio esta función consiste en tomar todos los valores de entrada que le demos los cuales pueden ser números o rangos de números y nos va a arrojar como valor de salida un número que corresponda al promedio de todos los valores que pasamos como valores de entrada si vamos a nuestra hoja de cálculo vamos a ver que la función promedio tiene tres formas distintas de ser utilizada la primera sería pasar como parámetros de entrada cada uno de los valores separados por coma para poder obtener el promedio en este caso voy a utilizar todos los valores de la columna n para poder realizar la operación estamos en octubre noviembre diciembre cierro paréntesis doy enter y obtengo el promedio de esos valores la segunda forma sería seleccionar todo el rango de valores que quiero utilizar como valor de entrada 1 para poder realizar el promedio voy a escribir igual promedio 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 y voy a seleccionar desde n9 hasta n20 cierro paréntesis doy enter y obtengo el mismo promedio que al lado la tercera forma sería seleccionar rangos salteados por ejemplo estos luego una coma y después seleccionar otro rango que esté lejos de ese para poder realizar la función promedio con valores que no sean contiguos que sean distintos uno del otro